y preguntándoles si tú fueras con la gente de aquí de Monterrey, que si ustedes tuvieran superpoderes, superpoderes, ¿qué poder te gustaría tener? Pues yo me gustaría inventar a buquets. ¿A buquets? ¿Cómo se llama el desti? Kamehameha. ¿Kamehameha, sí? ¿Jesse? A mí me gustaría ser elástica. Elástica. Para poder. A mí me gustaría volar. ¿Volar? Sí. Volar. ¿A ti? A mí me gustaría tener el don de curar males, gente. ¡Ay, te volví! Sí, curate el cabello, hombre. Oye, Rey, ¿y a ti cuál te gustaría? Pues... ¡Sayaí! 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 ¡Sayaí, por favor! ¡Tranquilo! Gracias. Gracias, mamí. Gracias, Mayim Boo. ¿Qué pasó? Oye, vete lejos de parecerte de Ocup para esa Yamcha. Esos son... Yamcha de Hicones. Entonces, ¿cuál sería tu poder? Yo creo que teletransportarme. Ok, ¿y la gente que te dijo? Vamos a verlo en Redilandia. ¡Bravo! ¡Play! ¡Mirigil, Jessy! ¡Bienvenidos a un nuevo Freelandia! En esta ocasión es viernes, Viernes Shuffle, y con esta caja no haremos absolutamente nada, pero sí le vamos a preguntar a la gente si fuera superhéroe, ¿qué poder tendría? Con eso de que ya salió Civil War, está bien padre, ya la vi. ¿Qué poder le gustaría tener? ¡Invisible! ¿Y por qué besos a su esposa? ¡Ya sé lo que quiere hacer! ¡Vivir para siempre! Serías entonces inmortal. Así es. ¿Y al ser inmortal, qué harías si supieras que no te puedes morir? Aprender todo lo que me sea posible. ¡Órale! Pues el volar, nada más, solamente, porque quiero poderes. ¿Y volando, qué harías? ¿Qué haría? Pues salvaría vidas y, pues, me divertiría como cualquier otra persona. Pues el de la paz para todo el mundo. ¿Pero qué poder es ese? Ah, pues... Pues el tener fuerza, el tener... Pues el poder... Pues, ¿qué más? ¿Le gustaría tener el poder? O sea, usted sería presidenta. Imagínate, híjole, qué padre. ¿Qué poder... ¿Qué poder puedo...? ¿Qué digo? ¿Qué poder le gustaría tener si fuera una superheroína? Ay, pues, me gustaría ser una artista. ¡Órale! ¿O qué? ¿Cómo que el poder de ser una artista? ¿Qué poder? ¿Qué poder de superhéroe? Yo tengo el poder de levantar las manos. ¿Qué? A ver, así. La mujer maravilla. La mujer maravilla. ¿Quién es este? Ser hombre. Ser hombre. Ser hombre. El poder de ser hombre. Ese le gustaría tenerlo a muchas personas. Ser invisible para estoquear y checar a la gente todo el tiempo. Si eres invisible, como lo dices tú, ¿qué sería lo primero que haría? Yo creo revisaría los WhatsApp de la persona con la que estoy saliendo. Pobre su novio con el que estoy saliendo, ¿no? Dile que no. Te tiene desconfianza, te quiere checar el WhatsApp. ¡Chicista! ¡Bravo! 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 Oye, ¿qué onda con la que quieres ser invisible para estoquear? Hombre, ¿qué es eso? ¿Hablar del chisme? Elifínenla de su lista de amigos. Que quería checar la cosa. ¡Para poca! Sí, debe andar checando. De esas señoras chismosas que se sientan afuera de la mesa. Como el ángel. Amigo, como el larga. ¿Cómo es la raza? ¿Cómo es la raza? Lili, ¿cuál sería el poder que quisieras tú? Leer mentes. ¿Eh? Leer mentes. ¿Leer? Vamos a leerle la mente a Chocolob en este momento. ¡Consiéndose! ¡Ay, no! En este momento, Felipe... En una mente muy negra. Muy negra. ¿Qué? ¿Ya le detectaste el pensamiento a Chocolob? Sí, sí. Muy negra. ¿Qué ves? En la mente de Chocolob. Estoy viendo en este momento que está afuera comiéndose unos tacos. ¡Tacos!